Algunos creen que los perros pueden presentir cosas y en esta ocasión Hachi estaba en lo correcto. Richard se dispone a ir al trabajo, Hachi sale de su casa pero no avanza. Su amo lo llama, Hachi le ladra rehusándose a salir. Richard intenta acercarse mientras Hachi retrocede dando vueltas en su mismo lugar, como si intentara decirle algo, o más bien como si intentara advertirle algo. Parker encontró a este perro años antes en una estación de trenes. Estaba en la calle así que lo rescató, lo llevó a su casa y lo cuidó. Es un Akita Inu, una de las razas más inteligentes, tranquilas y sobre todo fieles. Ahora entenderán por qué. Parker, quien era profesor, naturalmente poco a poco se fue encariñando. Hasta le intentó enseñar a jugar con una pelota, cosa que nunca logró. El tiempo pasó, Hachi creció y al ser tan inteligente encontró la manera de seguir al profesor hasta la estación de trenes. Este acto se volvió una rutina en la vida de estos dos amigos y es el motivo principal de esta triste historia. El perro increíblemente sabía a qué hora iba a llegar el tren y lo esperaba para regresar a casa junto con él. Los dos se tenían un cariño gigante. Pero esta historia se volvió famosa por lo que está a punto de suceder. Volviendo a donde comenzamos, Hachi se está comportando muy extraño, no quiere ir con él. Es como si intentara darle un mensaje. Su esposa, que los ve a lo lejos, pregunta qué pasa, pero Richard no logra entenderlo. Así que como se le hace tarde, decide irse sin él. Hachi piensa, entra a su casa y toma la pelota amarilla, cosa que nunca antes había hecho. Abre la puerta y va tras su dueño. Richard está por llegar a la estación. Voltea un momento para buscar a su amigo, pero esta vez no aparece. Se resignado, abre la puerta y en eso se le hace muy extraño que traiga la pelota, pero no le da mucha importancia y decide jugar un poco con él. El hombre está tan desconcertado por las actitudes de Hachi que le comenta al guardia que es la primera vez que lo hace. El tiempo corre y va a llegar tarde a su trabajo, así que se va. Pero Hachi no deja de ladrar, intenta hacer todo para que no se vaya, pero finalmente sube el tren. Hachi, quien se ve muy angustiado, solo lo ve partir sin saber que ese 21 de mayo sería la última vez que se verían. El profesor da su clase con normalidad, platica con sus alumnos sobre música y compositores. Puedes observar cómo todavía trae la pelota con la que horas antes jugó con su perro, pero en eso para de platicar. Hace una mueca de dolor, todavía con la pelota de su perrito en la mano, intenta apoyarse en las sillas para recuperar el aliento. Da una falsa sonrisa, como si todo estuviera bien, y cuando el malestar parece haber pasado, el profesor se levanta. Un 21 de mayo de 1925, Richard falleció por una hemorragia intracranial. Hachi solo veía cómo todos bajaban del tren, pero su dueño ya nunca apareció. Su familia lo llevó a su casa y posteriormente hicieron un funeral, pero como Hachi nunca vio el cuerpo de su amo, no entendió lo que verdaderamente pasó con él. La familia se mudó de casa a un lugar cercano, pero Hachi se sentía triste estando ahí, por lo que escapó a la primera oportunidad que tuvo. Siguió las vías hasta encontrar la estación de trenes, donde esperó a su amo. Kay comprendió la situación, así que lo dejó ser libre, libre de esperar un evento que nunca sucedería. Hachi dormía debajo de los trenes abandonados y se alimentaba con lo que los demás le daban de comer. Así fue como los días se transformaron en meses y los meses en años. Y para mí esta escena que viene es la más fuerte de toda la película. Kay regresa al pueblo a visitar la tumba de su difunto esposo, donde nos damos cuenta que han pasado ya 10 años desde el trágico suceso. Kay se despide de la tumba y emprende camino de regreso a la estación de trenes. Cuando de repente lo ve, un Hachi viejo y deteriorado, mirando atentamente a la puerta, esperando algo que llevaba 10 años sin suceder. Hachi siguió esperando a su dueño en la estación todos los días durante 10 años. En una escena final vemos a Hachi acostado, con frío y cansado. Cierra los ojos y cuando los abre, lo ve. Su dueño finalmente estaba ahí. Solo dice su nombre y ríe. Hachi imagina que corren juntos por el bosque. Recuerda cuando llegaba a la estación y la persona que más amaba en el mundo lo saludaba feliz de verlo. En la mente del perrito, él y su amo se volvieron a encontrar. Pero ya no en este mundo. Hachi se fue con él. Este Akita Inu fue encontrado muerto en la estación 1-8 de marzo de 1934 a los 11 años, en la ciudad de Shibuya, esperando a su dueño. En uno de los actos de la altad más grandes que se han documentado. El verdadero profesor se llamó Hidesaburo Bueno. Este sí murió de una hemorragia intracranial a la edad de 53 años. Sus restos descansan en el cementerio de Aoyama junto con un monolito en nombre de su mascota. El perro se volvió conocido por las personas de la estación, llamando la atención de los periódicos y haciendo famosa su historia. En su honor le hicieron una estatua de bronce en frente de la estación de Shibuya. Su historia fue adaptada en 1987 en la película japonesa Hachito Monogatar. Y posteriormente en el 2009 en la versión occidental con la película Hachiko. Creo que todos los que hemos tenido mascotas nos podemos sentir identificadas con esta historia. Las mascotas nos aceptan tal y como somos. Nos hacen sentir no juzgados. Y por eso es que nos sentimos tan conectados con ellas y las terminamos amando demasiado. A nuestras mascotas no les importa quiénes somos, cómo nos veamos o cuánto tengamos. Así que si tienes mascota, ve y abrázala en este momento.